Hola, bienvenidos nuevamente a Arte Minutos. Le agradecemos que en esta ocasión nos acompañe la doctora Sara Vaz, académica investigadora del Departamento de Arte, quien ya lleva muchos años dando diversas clases aquí en el departamento. Este semestre ella imparte la clase de iconología y el día de hoy nos va a hablar unos minutos sobre la importancia de la iconología en el mundo contemporáneo. Bienvenida doctora Vaz. Muchas gracias, pues quiero aprovechar este espacio justamente para resaltar que la iconología es una de las actividades o de las metodologías que se han estimado como más importantes en el ámbito disciplinar de la historia del arte y puede sonar muy extraño para quienes no sean o no pertenezcan a este ámbito disciplinar, pero justamente lo que quiero decir es que la iconología se ocupa de las imágenes. Tradicionalmente durante muchos años se pensó que los estudios iconológicos estaban dirigidos únicamente a la imagen artística y en particular la imagen artística clásica o renacentista. Hoy en día somos afectados por miles y miles de imágenes, vivimos bajo una saturación de imágenes verdaderamente muy grande y creo que es una actividad sumamente importante que el historiador del arte realiza en términos de análisis, de clasificación, de segregación inclusive, pero que va mucho más allá de la imagen clásica y de la imagen artística tradicional. La iconología en realidad puede convertirse o puede trocarse en una metodología flexible que eche mano de otras disciplinas, por ejemplo la antropología o la sociología, la filosofía misma y que en esa medida pueda contar con un cuadre muchísimo más amplio para ocuparnos de imágenes de todos los días, de imágenes publicitarias, de imágenes que nos aturan por internet, de imágenes que consumimos hoy en día como artísticas pero que no se adscriben a esa categorización tradicional de la historia del arte renacentista, por ejemplo. Entonces bueno, el trabajo del historiador del arte en este sentido brinda esta serie de oportunidades para aproximarnos, para abordar imágenes incluso oníricas y trabajar a partir de esa producción cultural de imaginarios. Finalmente nosotros estamos alimentando nuestra cultura con nuestros propios imaginarios y viceversa, así es que el trabajo del historiador del arte es algo mucho más cercano a la realidad cotidiana de lo que otros pueden pensar. Los invitamos a conocer esto que hacemos dentro del departamento de arte, estas líneas de trabajo y a interesarse en ello y bueno, vincularse con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.